Ahora estamos batallando desde el campo del arte para unir esta nueva generación, estos niños, estos jóvenes de toda América Latina bajo el ideal de la música hacia un continente que sea realmente lo que quería el libertador Simón Bolívar que fuese la esperanza misma del mundo. Y la música es eso, felicidad, paz, esperanza, integración, fuerza, energía infinita. El sistema es una familia, es una familia gigantesca que tiene un padre, que tiene una cabeza, el cual es el maestro José Antonio Abreu, el cual nos ha brindado su vida, pues, nos ha brindado... Esa idea le dio un cambio a nuestro país, a Venezuela. O sea, el sistema se ha convertido en Venezuela como un símbolo patrio. Hay una condición del venezolano natural, seguramente, yo creo yo, es por la parte geográfica. Y de todos los jóvenes, de toda la gente que nace en este país, es una cosa acomodada, como que quiere compartir todo. Y eso es igual la música, o sea, la energía, no solamente aprenderla, poderla transmitir, poderla disfrutar, poderla decir. Si vamos a reír, reímos todos. Si vamos a llorar, lloramos todos. Si vamos a... O sea, es una cosa que nace en nosotros. Todo el mundo en Venezuela ama la música. Le gusta el baile, le gusta cantar, le gusta música popular, música muy culta, música muy académica, música, digamos, extraída de las entrañas mismas de la comunidad. No solamente que tocamos, se canta, se vive, se expresa, se siente triste. Hay muchas condiciones que la música te da para disfrutar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, cuatro, ¡A, O, U! ¡A, O, U!